Bueno, el día de hoy vamos a mostrarles el procedimiento para pintar un bumper plástico pintura tricapa, lo primero que se hace es la identificación del tipo de plástico para poder establecer si se puede aplicar un primer o si se debe aplicar primer o no se debe aplicar para poder identificar el plástico se puede constatar con las siglas que aparecen en la parte posterior del paragolpes también se puede identificar haciendo alguna prueba de quemado de una probeta o una parte plástica de la parte posterior, se hace la verificación con la llama, con el humo, con el olor para poder identificar el plástico, hay unas tablas especiales para eso o también se puede hacer con un proceso de lijado el siguiente paso es el lavado y limpieza de la pieza se hace con un jabón neutro ¡Gracias! ¡Gracias! Se debe limpiar muy bien para evitar contaminantes partículas que se puedan adherir a la pintura y puedan a futuro o en el momento de la aplicación de la pintura generar defectos de pintura El siguiente paso es una limpieza y desengrasado se realiza con el producto Quick Clean 3949S de la marca DuPont que es la marca de pinturas que utiliza Renominuto Carrocería en la ciudad de Neiva, Inverautos que muy gentilmente nos está dando la posibilidad de mostrarles este proceso como se aprecia en pantalla se hace la limpieza y desengrasado con el Quick Clean 3949S de DuPont las partículas y la grasa son dos agentes contaminantes que afectan directamente el acabado de la pintura el siguiente paso es realizar un matizado, un lijado en seco con una lija P600 o una Scotch Bright Gris en este caso lo estamos haciendo con una lija P600 este matizado o este lijado se hace para garantizar una mejor adherencia de la pintura que se va a aplicar al plástico la adherencia es una de las características que tiene el plástico el bajo poder o la baja adherencia es una de las características del plástico por eso se realizan estos procesos adicional también se puede aplicar promotores de adherencia para facilitar que la pintura se adhiera al plástico en algunos talleres también utilizan un soplete que le llaman soplete de fontanero donde lo que hacen es calentar la pieza para facilitar la adherencia recordemos que estamos haciendo el proceso de pintura de un paragolpes o un bumper trasero de una Renault Colleux es pintura tricapa ahora realizamos nuevamente una limpieza y desengrasado para retirar todas las partículas que se generaron del lijado que pueden contaminar nuevamente la pintura de aplicación ¡P loop! ¡P loop! Gracias por ver el video. Bueno, como un paso adicional, se utiliza el paño TAC-RAC para retirar, absorber las partículas que se hayan quedado después de realizar la limpieza y el desengraso. Este paño ayuda a absorber las partículas que no se pueden retirar con el desengrasante. Bueno, el siguiente paso es la aplicación del promotor de adherencia para plásticos que es el 2322S de DuPont. Bien, vemos cómo se realiza la aplicación. El promotor de adherencia es el que nos va a garantizar el anclaje que tiene la pintura al plástico. Es uno de los pasos más importantes y que hace la diferencia entre reparar una pieza en pintura, reparar una pieza plástica frente a una pieza metálica. Cuando no se aplica el promotor de adherencia, sucede que se levanta la pintura, se agrieta, algunas grietas que vemos en el paragolpes en la parte central trasera. Cuando realizan una aplicación en un taller inadecuada, donde no aplican este promotor de adherencia, es una de las partes más importantes para la aplicación de pintura en plásticos. Luego de la aplicación del promotor de adherencia, procedemos a la aplicación del fondo. El fondo también se le conoce como aparejo. Es de color blanco, gris, azul, negro y pues hay algunas marcas que están experimentando con otros colores. Para este caso, el aparejo que se utiliza o el fondo que se utiliza es de color blanco, ya que el paragolpes es de color blanco. Entonces, eso le va a permitir tener un mejor poder cubriente y vamos a poder pintar adecuadamente el paragolpes. Si el fondo fuera de color negro, necesitaríamos más manos para poder cubrir el color. Finalmente, cuando terminamos de aplicar el fondo, pasamos al tiempo de secado. Puede ser de dos a tres horas a medio ambiente o en la cabina puede demorarse 30 minutos a 60 grados centígrados. También podemos poner a secarlo en una lámpara. La lámpara se demora un poco menos de unos 15 minutos, 10 minutos, ya está seco la pared. La lámpara se demora un poco menos de unos 15 minutos, ya está seco la pared. Una vez se ha terminado de realizar la aplicación del fondo, dejamos un tiempo de secado que es de dos a tres horas al medio ambiente. O si lo realizamos en la cabina de pintura, el tiempo va a ser de 30 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados. También podemos colocar la lámpara, más o menos de 10 a 15 minutos. Una vez ha secado el fondo, procedemos a realizar el lijado. Se hace con un taco de lija o con una roto orbital, una lija P400 o P600. Recordemos que las pinturas automotrices tienen un espesor recomendado y que este espesor debe respetar. Bueno, una vez hemos terminado de lijar, procedemos a soplar con la línea de aire y realizar una licencia con desengrasante. El desengrasante que se utiliza en este caso es un desengrasante QuickLean 3949S. Como un paso adicional, en Verauto se utiliza el paño TAC-RAC, que es ideal para terminar de retirar las partículas. El siguiente paso es la preparación del color. Algunos talleres cuentan con coloristas o con un laboratorio de colorimetría para poder encontrar el color de la pieza. Hay otros talleres que no tienen este laboratorio, sino que es el proveedor de la pintura quien les hace o les realiza la preparación del color. Simplemente ellos le piden con el código o le entregan la tapa exterior de gasolina para que ellos hagan la nivelación del color y le traigan el color de la pintura que trae el vehículo. En el caso de Inverautos, tienen su propio laboratorio, tienen el sistema Croma de DuPont y con este tienen un software donde pueden verificar el color de la pintura. En la placa oval, característica de la marca Renault, encuentran el código del color. Este código lo colocan en el software y el software, dependiendo del área de la pieza y otras dimensiones que ellos le colocan, intensidades, les da la cantidad de materiales que tienen que aplicar. Entonces, esto lo realizan ahí en el laboratorio, colocan el código en el computador y ahí les va diciendo cuáles son las medidas. En la preparación del color, como esta es una pintura tricapa, entonces se procede a colocar un aditivo adicional que es el perlado. Se puede apreciar que es un compuesto en polvo, que es el que nos va a dar la característica que tiene la pintura. Adicionalmente, tiene también otro tipo de color, que es como un color amarillo, que es el que le va a dar el color plástico. Es característico de este vehículo, que es un blanco perlado, que tiene como unos visos amarillos. Esa preparación se da en el color. Hay algunas pinturas tricapa que este aditivo o el perlado se coloca en el barniz, o se coloca en ambas. Se coloca una capa en el color y se coloca una capa en el barniz. En esta pintura solamente se coloca en el color. ¡Gracias! 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 Ahora ven una parte importante de la aplicación del color. Para la aplicación del color se utiliza una pistola HBLP, que es de alto volumen y baja presión. Una pistola que reduce el consumo de materiales y también reduce las emisiones de las partículas VOC, que son contaminantes del medio ambiente. Antes se utilizaban otro tipo de pistolas, o pistolas convencionales. Acá ahora tienen pistolas HBLP. La aplicación tiene que realizarse de una forma controlada. La presión de aire tiene que ser la adecuada y la distancia de aplicación también tiene que ser la adecuada. La aplicación recomendada o la distancia recomendada para la aplicación es de más o menos 15 a 20 centímetros de la pieza, para evitar defectos de pintura. Algunos defectos de pintura se presentan por la distancia de aplicación. Si se aplica muy cerca, se pueden ver los muy conocidos escurridos. O si se aplica muy lejos, también podemos tener inconvenientes sobre poder cubriente o también por overspray o lo que es una pulverización de la pintura que se transmite hacia las otras piezas del vehículo. Una vez hemos terminado de aplicar el color, dejamos secar al medio ambiente a tiempo más o menos de 15 a 20 minutos. La última parte es la aplicación del barniz. Al igual que en el acabado bicapa, el barniz es el que nos va a dar el brillo y la dureza necesarios. Adicional al barniz se incluye una cierta cantidad de flexibilizante, que es lo que nos da la diferencia entre pintar una pieza plástica y una pieza metálica. Ya que como la pieza plástica tiene unas características de flexibilidad, entonces se aplica este aditivo para evitar que la pintura se cristalice o se cuartee y se empiece a fracturar y tengamos desprendimientos de pintura. El secado se puede realizar al medio ambiente o con una lámpara durante 15 a 20 minutos o se puede dar en la cabina por un tiempo de más o menos 30 minutos para que logre la polimerización y esto más o menos a una temperatura de 60 grados centígrados. Después de que se ha realizado la aplicación del barniz, se puede dejar secar más o menos unas 4 horas, 6 horas para realizar el pulido y dejar el acabado final. Bueno amigos de prueba de ruta.com, este fue el proceso para pintar una pieza plástica nueva con un acabado tricapa. La diferencia entre pintar una pieza plástica y una pieza metálica, donde va a dar el promotor de adherencia y el elastificante para que tengan en cuenta cuando manden reparar su vehículo en algún taller, que no sea un taller o un concesionario o un taller autorizado, que realicen la operación de la forma adecuada, que utilicen los materiales adecuados para evitar reprocesos y evitar que le pinten las piezas plásticas al igual que le pintan las piezas metálicas. Bueno y un especial agradecimiento a Inbra Autos y a su gran equipo de colaboradores. Gracias por ver el video.